Sin ninguna condición, pero todo con sueños De un viernes una enamorada, igual que una de plantas Jugaste esto mi amor Igual que una de plantas Igual que una cual quitará Jugaste esto mi vida Y no mi corazón Hiciendo una soñona Les pido que se callen Que a por eso muerto yo Me encuentran en la calle Yo me encuentran en la calle No lo dio Y no mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!